Por aquí te canta Luis Sansani, por aquí te canta Luis Sansani, lo que está pasando en Puerto Rico no tiene lógica. Elijeron un gobernador que sabían que no servía para nada, como senador era un fracaso, como secretario del DACO tampoco sirvió para nada, prometió y prometió. Con el primero agente, prometió, prometió, un nuevo camino, un nuevo amanecer, pero dos años después, vemos la realidad, Alejandro es grande y es un embustero, más y más, ahora los populares se quieren zapatear, Carmen Jolín sale a gritar, Héctor Ferré dice yo no tengo cuerpo, por aquí te canta Luis Sansani. Lo que está pasando en Puerto Rico no tiene lógica. Elijeron un gobernador que sabían que no servía para nada, como senador era un fracaso, como secretario del DACO tampoco sirvió para nada, prometió y prometió. Con el primero agente, prometió, prometió, un nuevo camino, un nuevo amanecer, pero dos años después, vemos la realidad, Alejandro es grande y es un embustero, más y más, ahora los populares se quieren zapatear, Carmen Jolín sale a gritar, Héctor Ferré dice yo no tengo culpa, aquí yo no puse la mano, y toda la culpa es, por aquí te canta Luis Sansani. Lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico no tiene lógica. Elijeron un gobernador que sabían que no servía para nada, como senador era un fracaso. Como secretario del DACO, tampoco sirvió para nada, prometió y prometió, por el primero agente, prometió, prometió, un nuevo camino, un nuevo amanecer, pero dos años después, vemos la realidad, Alejandro es grande y es un embustero. Más y más, ahora los populares se quieren zapatear, Carmen Jolín sale a gritar, Héctor Ferré dice yo no tengo culpa, por aquí te canta Luis Sansani.